y pati dónde está bebé ese bebé quién es una corona real está bien rico el jefe no oigan para ser gratis de los juegos está muy hd no a ver les quiero explicar el que somos ladronas pero hagan de cuenta que es como un como se llama el que el que entras a purificar casas sacerdote pero en vez de ir a purificar la casa tenemos que sobrevivir robando vale pepe como usamos el walkie talkie si te oyes a ver a ver pero yo no tengo yo no tengo oye tenemos y chichi can you can you search me can you hear me que nada más teníamos un pinche muy corto y un culo porque jajaja que lo tengo en el culo que es ah ok yo me puedo comunicar con el sumi todo está divertido ok vamonos la lexiana vámonos vámonos toc toc ajajaja aprieten reddy aprieten reddy ¿R de reddy? ¿o dónde está el reddy? Vamont k Yo te abro Yo te abro, traigo No se puede Me estoy pegando con la Ah, miren, un cáliz del fuego Y Harry Popote Me robó un cáliz Ah, en cuanto la agarran Se va automáticamente a la bolsa No lo tienen que echar ¿Sí? Ah, sí es cierto Eh, no hay nadie Pulsar para interactuar Vale, vale Vale Entonces le subo a vos Así Ah, bien, bien, bien Eso, bye Bye, Molly Pásale, pásale Ok Acá hay otro láser Molly, cállate ya Oh, ya había láser, güey Ahí está, tonta Cuidada Un collar Un collar de jade Lo tengo, lo tengo, lo tengo Gracias Mierda ¿Quién tocó? Ay, como eres tonta ¿Quién tocó? Tú, puñetaz, ahí está el láser Sí, güey Esta ¿Cuál láser? Qué inche estúpida, güey, van a cachar Un collar Agárren, agárrense Agárren, agárren cosas Agárren, agárren cosas Pero es que por qué hacen ruido, tontas Mames Ay, qué, pues cómo agarro las Rompen, amigas, sí Aquí hay muchas joyas ¿Y esa música? Mierda Oigan, agárrense Amigos Ay, pero Amigas, amigas, amigas Amigas, amigas Amigas, amigas Amigas, amigas ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero? Oigan, ya tenemos suficiente Ya le puse la tiara, amigas Ya está Vámonos a la vez Que me dan solo, ¿ya? No, no, tenemos que ir ¿Quieres la tiara, ya? Ay, no La primera corona, no, tiara Pero, ¿y ahora? ¿Y cómo salimos? R, de R Ah, no Pues nada más prendan la luz Jefe, ¿cómo salimos? Ey, aquí hay más cosas tiradas Métalas Sí, güey, pero Pero Ese no es el objetivo Ya tenemos todo lo que necesitamos Y la corona real A ver Oigan, ¿y qué hacemos ahora? Ya no hay Es que ya no hay luz Salir por la ventana A ver, yo creo que No, esto no es el juego Tenemos que ir por acá A ver si sigan, güey Ah, es 60k y la tiara, güey 60k y la tiara Ok Here, aquí dice Pero ya tenemos 40 mil ¿Qué le pasó a lo demás? Ya teníamos mucho ¿Dónde? ¿Quién tiene? Está saliendo a la izquierda Yo tengo algo, ¿me robó esto? Ok, tenemos Uy, aquí hay cosas que Que casi no dan dinero Miren, según yo está aquí La corona de Jade Sí, ya le puse la corona Ey, alguien está cantando acá Ah, miren, aquí dice Apaga la alerta Aquí hay otro walkie talkie Con Esperando a compañero Pulsar con un compañero de equipo Ey, ey, miren, miren, miren Aquí hay una caja fuerte Pero necesita ayuda de alguien Aquí Dice que es Esperando a un compañero Ey, estoy escaneando, estoy escaneando Presiona el código ¿Cuál es? A ver ¿Cuál es el código? Comparte este código Abajo, abajo, izquierda, arriba, izquierda Abajo, abajo, izquierda Arriba, izquierda Abajo, abajo, izquierda No, te mamás A ver Otra vez, otra vez ¿Pero qué código de qué hablas? Aquí Aquí estamos trabajando Ok Abajo No, arriba, perdón Arriba Ah Puta madre, otra vez La cagué Disculpenme, me fue así nerviosa Izquierda, izquierda Arriba Izquierda, izquierda Arriba, izquierda Arriba, izquierda, izquierda No recorren las cosas ¡Y escaleíle! ¿Y ahora? Ey, ¿esto qué es? ¿Qué tenemos? ¿Nos dio como un tampón? Ah, diamante No ¿Qué pasó? Ey, tenemos luz, tenemos luz Volvió la luz, volvió la luz Sí Rebels, voltea ¿Qué? Sonríe A ver Cerró los ojos, güey No, trepeso ¿Para qué es esto? Oye, me voy a dejar esto Ey, ¿puedes escucharme? Ah, yo hice eso ¡Hola, Kati! Sí, que te veo A ver Yo sé a dónde verga, vamos ¿Qué es esto, Molly? Es todavía más cosas Ah, son puros libros Nadie le interesan Venga, acá, acá, acá Venga, venga, venga ¿Qué es esto? Es que de aquí no sé Así a dónde verga ir Porque nada más es como un balconcito ¿Y si brincas? Ok, hay que bajar Venga, venga, venga Dice que las alas se van desbloqueando Según el nivel Mira, aquí, tontas Aquí Qué perra, ¿cómo la abrí? Levantalo, levantalo Es que tú eres la espía Dale, dale, dale Le puede robar a las otras personas ¡Ay, me morí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Arián, acópenme! ¡Me morí! Mantener para ayudarle Ayúdale, ayúdale Oigan, le podemos robar a Ari No tiene sentido robarle a un ladrón O sea, por si no morimos, güey Agarra las cosas Ay, entendí Sala principal Ay, necesitamos ya ver ¡Qué mierda! Ok ¡Ay, yo tengo el interno también! ¿Quién es? Alguien toca la puerta Encuentra la forma de darle correcto a la puerta de la cámara acorazada Hay que darle energía a esto Ay, no me empujes Perdón, amiga Cámara acorazada Vengan Acorazada Miren ¡Eh, aquí, 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 aquí Le sume Bueno, ven, ven, ven No, no, no Ah, escaneando, acuático Te ayudo, te ayudo, te ayudo Ok, ahí va Derecha Arriba Abajo ¿Eh? No ¿Qué fue mal? ¿Quién fue? Pince a Rivers Ven, que va la verga Abajo Arriba Buscan llaves, güey Abajo, izquierda ¡Eh, eh, eh, bravo! Aquí hay que conseguir luz Ay Sí, miren, puedes esconderte en taquillas o debajo de algunos muebles No mames, va a venir algo Va a venir algo Hay una persona con una llave Hay una persona con una llave, güey Foto Güey, ah, no, es... Ay, ya las estoy viendo Hay que ir por esta llave, ¿lo ves? Nos llaman ¿Aló? Nos llaman, nos llaman ¡Ey! Hola 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 Oye Mira, agarra este y vamos a intentar... Aquí te lo dejé, abajo Y vamos a intentar ponerle electricidad a esta madre ¿Qué? Esto no es, ¿no? Ey, si abrimos este Ari, Ari, mira ¿Qué se abrió? Este, este La caja fuerte Piratear Uh-oh No, no te deja ¿Cómo pira? Ya, escaneando, escaneando Lo veo, lo veo, lo veo Arriba Izquierda Derecha Abajo Derecha Bien, lo hicimos la verga Estamos bien, perras Mira, estas están muriendo mientras nosotros vamos a jugar Bien, coñor de... Ayuda, 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 help me, déjme, 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 déjme ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Oigan, ayúden! ¿Tiene un señor allí, güey? ¡No hay nada! ¡Quien es de puta! A ver, no Yo tengo un collar de perras que salieron aquí ¿Hola? Mamá, ¿abrí? ¡Le tomé una dick pic! ¡Al monstruo le tomé puto! Pero no sé cómo se ven. Ok, la estás mintiendo seguramente. Mientes para convivir. Ahí está la cámara, vean. ¿Dónde verás esto? Necesitamos una corona real. La bolsa está llena de mierdas. ¡No, si ya se llenó el dinero! No, espérate, necesitamos una corona más. Vengan, escuchen. Por eso. Hay que encontrar el ballroom, tonta. Por eso, vengan. Nesumi tiene para darle electricidad a esta puerta. Ok, ¿y por qué no lo hace? Escucha rarito, escucha rarito, escucha rarito, escucha rarito, escucha rarito. Ok, escuchen, venga, 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 venga. Aquí en la pantalla... Ah, no mames, ahora está cerrado. Ahorita esto no estaba cerrado, eh. ¿Cómo que cerrado? Pero es una estatua con una llave. ¿Verdad que Nesumi esto no tenía...? Ah, sí. Ah, yo pensé que era un fantasma. No, es una estatua con una llave que supongo que nos lleva la corona real. Eh, qué feo. Oigan, ¿se pueden...? ¿Se pueden...? Por acá, miren. Bueno. Alguien que me culé. ¿Se pueden escuchar...? ¿Se pueden esconder con...? Con control... Sí. Ya se la escogieron, ya se la escogieron, güey. ¡Ay, ya lo vi! Sí, se la está cogiendo. ¡Quítate aquí, no tenés tu sombra, verga! ¡No veo nada! ¡Aaah! 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 ¡Qué feo! ¡Mentas de afuera! ¡Mal! El fantasma le tiene miedo a las mesas. Me arrepentí. ¿Están vivas? Ok. ¡Sí! Me revivió esta mujer. ¡Salió del clóset! ¡Hola! Como un Venom, así como hecho de petróleo. Miren, aquí no importa. No se puede... Ah, ¿puedo venir a petróleo también? Miren. Aquí están los lásers. Y por aquí debe de estar la mona con la... con la llave. Es que hay un... ¡Ah! ¡Cómo son pendejas agachos! Sí, eh. Más hueonas que la chucha. ¡Tontas! ¡Aquí está la llave! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¿Eh? Aquí está, güey. ¿Tienes como una balita en tu inventarito? ¿Balas no? No, güey. Alguien llora por aquí. ¡Ah! ¡No te pares, tonto! Sí, se mamó a pasar primero en la meralina. ¡Sí, güey! ¡Qué bonito cuadros! ¡No se abre, no se abre! ¡Dejan de tocar! ¡No hay nadie! ¡Eh! ¡Prendí la luz! ¡Pero se apagó! ¡Yo la prendí! ¡¿Cómo son simias, eh?! ¡¿Pueden dejar de...? ¡¿Pueden dejar de...? ¿De verdad pueden dejar de pasar por las alarmas? ¡Oigan, alarmas de mierda! ¡No llega el policía! ¡Ah, güey! ¿Quién es? ¿Quién es esta? ¡Crystal Molly! ¡Yo! ¡Pero aquí no hay láser en donde yo estoy! ¡Sí hay, tonta! ¡Sí hay! ¡Tú estás activando todas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Dónde estaba no hay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Fuiste tú! ¡¿Cómo voy a hacer yo?! ¡Eh! ¡Ahí acabas de pararte en un pinche láser, pendeja! ¡Es hacia acá! ¡Vengan! ¡Acá no habíamos venido! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Ayúden! 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 ¡Ey! ¡No podemos ir, no podemos ir! ¡Ya te chupó el diablo! ¡Lo siento! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Ah, yo paso, yo paso! Espérame, espérame ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Ya pasé! ¡Rápido! ¡Hola! ¡Aquí está la salida! ¡Amiga! ¿Dónde está el wey? ¡Espérese! ¡Eh! ¡Aquí a la vuelta! ¡A ver! ¡Dice! ¡Encuentra tres fusibles! ¡Encuentra tres fusibles! ¡Ayúdenme! ¡Venme! ¿Qué te pasa? ¡Qué te pasa? ¡Qué te pasa! ¡Pómetela! ¡Ayúdenme! ¡Pómetela! ¡Ayúdenme! ¡Pómetela! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Ayúdenme! ¡Ah! ¡Dispárale! ¡No, no! ¡Pómetela! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡Dispárale! ¡Mamoli! ¡Nos salvaremos! ¡Ya me le está valiendo tres kilos de verga las alertas! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Tranquila! ¡Ahí va! ¡Estás aquí! ¿Qué te pasa, wey? ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta puta madre! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sólo mata travertis! ¿Por qué no tienen? ¡Maldita! ¡Ey! ¡Tubo recogido! ¡Ay! ¡Yo tengo otro! ¡Ay! ¡No! ¡Miren! ¡Puse un fusible aquí! ¡Mantenimiento! ¡Y esto es para baúles! ¡Lo puse acá! ¡Ah! ¡Ya lo puse! ¡Ah! ¡Bien! ¡Faltan dos! ¿Y dónde hay? ¡Ya! ¡Ya puse el que me diste! ¡Ah! ¡Hay que conseguir! ¡Ah! ¡Miren! ¡La briola de mantenimiento! ¡A lo mejor ahí hay uno! ¡A ver! ¡Mantenimiento! ¡Hay que buscar mantenimiento! ¡Aquí está! ¡Yo ya tengo walkie-talkie! ¡Ya! ¡Deja chingar la mano con walkie-talkies, güey! ¡Cómo chingas! ¡Chicas! ¡Búsquenla! ¡Ah! ¡Acá está la sala de mantenimiento! ¡Cambio! ¡Hola! ¡A ver! ¡A ver! ¡Revisa la basura! ¡A ver! 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 ¡No se puede! ¡No puedo darte la mano, amiga! ¡Ni modo! ¡Ya las espero aquí! ¡Oigan! ¡No! ¡Estúpidas! ¡Vengan! ¡Acá está lleno de cosas! ¡Prendí! ¡Prendí el aire acondicionado para que se mueran hijas de puta! ¡Chau! ¡A ver! ¡Zorra! ¡Ven! ¡Acá! ¡Ven! 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 ¡Corona de la reina! ¡No entiendo que es esto, voy! ¡Hasta! ¡Aca! ¡Hasta! ¡Hasta acá hay un botón! ¡No sé, Seb! ¿Qué sirve? ¡Se están culiando para arriba... ¡ay, se la están culiando, güey! ¡Por favor! ¡ motortti! ¡Yo también quiero que me cojan! se la están cogiendo esperando a compañeros derecha izquierda 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 de arriba increíble qué es eso transphobic que tenemos que encontrar el bolt room door tontas ahí dice arriba a la derecha a mí en el otro cuarto hay un timer a lo mejor hay que picar los dos al mismo tiempo voy al otro timer a la de 3 a pt ok 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 ya una 2 3 pasó algo no a lo mejor hay otro time me voy a volver por mí 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 porque venga haz una estatua es un perrito me lo tenía y no lo vienes no qué cosa yo soy yari puñete muy río ya no viene ya no viene que pasó o la verga se mamaron que pedo necesitamos llaves dios ahí viene y la cabeza prefería el perrito amiga yo tengo una llave voy a ver si me ha dado mi abocado tos venga 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 para abrir con llaves vamos mierda ay ya llegó el abocado tos esta esta ahí está ahí está bájale ah no esos son ustedes ahhh alguien llora ay que pedo quien grita así wey quien grita así wey que no es así mole mole le desgarraron el ano cuida que grito tengo la llave tengo la llave viva es para abrir el la puerta del director no puede ser que no es el despacho del director un pedajito de mojón ay la haría sacó el elote jajaja ah increíble ay que perra mierda no porque hiciste esa tonta jajaja perdón ay dios oigan se escucha eh se escucha que pasa pues el monstruo amigas abre aquí abre aquí el despacho corren 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 no podemos salir abren unas y se hicieran otras a ver yo no sacrifico venga venga ¿dónde? la mierda salgan mary 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 Ugo, Ugo. Es acá, vengan, lo de lo posible será por acá, creo. Vas para acá, síganme. Adiós, Tomita, era mejor. Aquí, aquí, aquí. ¡Adiós, estoy atrás de ti! Ah, no. No. ¡Una por aquí! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, ayuda, ayuda! ¡Está aquí, está aquí, otra! ¡Ayuda! ¡Entro en el closet! ¡Pero yo lo tengo! ¡Ah, póntelo en la mano, póntelo en la mano! Ponlo, ponlo y pongan los tres ahí, pongan los tres fusibles ahí. ¡Ahí está, ahí está, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No, pero yo lo tengo, yo lo tengo, espérenme! ¡Pues ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ponlo! ¡Eh, no me sorbes! ¡Es que no tarda! ¡Ya, ya está el doble abierto! Cámara acorazada, hay que buscarla. ¡Cámara acorazada, yo sé dónde está, venga! ¡Cámara aborazada! ¡Cámara aborazada! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Dispárale un dardo tranquilizante al monstruo! ¡Me está dando hambre, ya no puedo correr tanto! ¡Aquí, cámara acorazada! ¡Bien! ¡Ay, qué perra, premio mayor! ¡Juntas, juntos! ¡Juntas para recoger! ¡Juntas para recoger! ¡No, morí! ¡No, morí! ¡No, morí! ¡No! ¡Mama morrí, güey! ¡Mama morrí, güey! ¡Mama morrí! ¡Abre, quiche algo! ¡Sí, dale, güey! ¡Qué hace meter el monstruo! ¡Ayúdenme aquí, ayúdenme aquí! ¡Sí, hagas! ¡Amigas! ¡Amigas, aquí! ¡Ya! ¡Scaneando! ¡Bicha vieja, pocos huevos! ¡Derecha! ¡Abajo! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Arriba! 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 ¡Tengo dislexia! ¡Sí! 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 ¡Estamos vivas! ¡Rompa la cámara! ¡Despacio! ¡Pabrón! ¡Ya despiden las merditas baratas! ¡Hay que llevar pura vieja china! ¡Abre, te hacemos! ¡Agrame, güey! ¡La corona! ¡Aaah! ¡No dime! ¡Vámonos! 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 ¡Cero segundos! ¡Ayúdenme! No, creo que es mejor que ese. ¡Se hace TP el perro! No, es que se enfureció con el robo de la corona gay. ¡Auxilio, auxilio, amigas! Es que cuando le robas la corona a la trans del año, ¡Auxilio, por favor! ¡Ay, mi culo! ¡Auxilio, Ari! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ay, mi culo, a la frente! ¡Vaya, me morí, me morí! ¡No mames! ¡Cinco segundos! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Morí! Es que nos copió a todas. ¡Morí, wey, morí! ¡Morí en sus brazos, wey! ¡No, estamos muertas! ¡Todas! ¡Eh, cabrón! ¿What? ¿Me bugueó? ¡No, Ari, está vivo! ¿Te bugueó? ¡Amiga, qué pedo! ¡Ari, ¿as algo? ¡Se la está chupando! ¡Es que el monstruo es el... ¡Ari, no mames, wey! ¡Está bien que sí que tenemos a ir viva, pero no mames! ¡Se bugueó, se bugueó! ¿Tengo la llave? ¡Está haciendo el especial Ari en play! ¡Oye, ave, 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 ave! ¡Cabezas sin gusto! ¡No me creo que no! ¿Qué haces, wey? ¡Que no la mata! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Mira, ave, ave, ave! ¡Me la está rimando! ¿Por qué no puedo avanzar? ¡Me la está rimando! ¡Auxilio! ¡No, porque ahora no se murió! ¡Oye, es Groot! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Le metió diente! ¡Te ves que la agua agachada, tonta! ¡No entiendo! ¡Te ves que la agua agachada! ¡No te la chupaste bien, amiga! Bueno, pero completamos la bolsa, ¿verdad? ¡No mames! ¡Ya te... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames!